Telefuturo es veracidad Los acontecimientos noticiosos más trascendentales que ocurren en República Dominicana y el mundo Junto a las entrevistas con las figuras más importantes del país Lo tienes aquí Lo que pasó en 7 días Domingos a las 8 de la noche solo por Telefuturo, Canal 23 Gracias por ver el video